Aquí vemos a profesionales y estudiantes de la comunicación recibiendo un curso interactivo para la televisión digital. Aquí, la tecnología va de la mano con el aprendizaje, pues estas capacitaciones tratan del desarrollo de aplicaciones interactivas para televisión, también para dispositivos móviles y otras plataformas digitales. Aparte del contenido que tradicionalmente se ha transmitido, que es lo que conocemos como programación regular, nos permite hacer aplicaciones que permiten que la gente interactúe con ellas, sea de una manera con interactividad que está propiamente transmitiendo, transmitiendo en sincronía con lo que está en la programación o que no estuviera necesariamente en sincronía. Entonces, eso abre un mar de posibilidades. Yo creo que uno de los principales aportes de este curso es poder lograr los conocimientos necesarios para generar el canal de retorno, en lo que, en fin y últimas cuentas, nos da la posibilidad de crear aplicaciones interactivas con doble sentido, es decir, con interactividad real. Nos ayuda a la parte del desarrollo de aplicaciones interactivas y a formar, digamos, un trabajo interdisciplinario entre ingenieros y, por ejemplo, creativos en comunicación y audiovisuales. Entonces, me parece que va a ser de gran ayuda para el futuro en la televisión digital y en el desarrollo de aplicaciones. En Costa Rica, la meta por parte del sector académico es que la televisión digital se instale en todo el país en el 2017 con el apagón analógico. La importancia del apagón analógico, del encendido digital, si lo vemos en positivo, es que existan las aplicaciones interactivas. Lo que es importante es tomar en cuenta que las aplicaciones no son un hecho. Dentro de la televisión digital terrestre, aparte de poder transmitir audio y video de alta calidad, tenemos un canal donde se transmiten datos a través de lo que se llama multiplexación, que es dividir la señal en esto. Los cursos que imparte el Betalab de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica tienen el objetivo de investigar, diseñar y desarrollar aplicaciones interactivas. La idea del Betalab es seguir impartiendo estos cursos para formar capacitadores que puedan instruir a diversos grupos por fuera del entorno académico. ¿Sí? Solo que el uno va a coger...